Doctor Induni es médico cirujano, incorporado al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica en 1987 y como especialista en cirugía de tórax y cardiovascular en 1993, es máster en ciencias morfológicas, egresado del SEP. Su labor profesional no se limita a los quirófanos, forma parte de la Comisión Reguladora de Trasplantes y Órganos, que no sé si en este momento funge, pero bueno. Actualmente es subdirectora, además de la Escuela de Medicina de la UCR. El nombre de Costa Rica, como ha sucedido con muchos otros colegas, ha trascendido las fronteras gracias a las ambiciones académicas y profesionales del Doctor Induni. Ambiciones en el buen sentido de la palabra. Cuando a nivel internacional se habla de las prótesis valvulares percutáneas, el nombre del Doctor Induni y otro colega a quien tenemos mucho aprecio, el Doctor Paniagua, sale a la palestra. Uno de ellos es Eduardo, las válvulas son creación de ellos dos. Ya varios pacientes se han visto beneficiados del compromiso académico profesional de Eduardo. Le damos la bienvenida y el podio es suyo. Bueno, muchísimas gracias a la Doctora Judith Jiménez por sus palabras. Siempre es un honor poder contar con su guía y su consejo y sobre todo su apoyo. Yo estoy seguro que la mayoría de los alumnos que estamos aquí, que fuimos alumnos de ella, pues nos encontramos orgullosos de esto. Quisiera darles las gracias a todos ustedes por estar acá. Hay muchos profesores, de los cuales sigo aprendiendo al día de hoy. También están residentes por allá, que quiero también darles las gracias. Tengo que decirles que también aprendo mucho de ellos. Y esto es como un relato de lo que voy a hacer, tal vez no es una conferencia, sino es un relato de cuál ha sido el camino hacia una terapia. Hacia el tratamiento de las válvulas percutáneas. Tengo que mencionar que tengo algunas acciones con estas compañías, pero no percibo ningún beneficio económico. Tampoco recomiendo, ni estoy aconsejando, ni estoy promocionando el uso de ninguna marca, ni ninguna, porque estoy hablando de muchas marcas en esta conferencia. Entonces, las prótesis valvulares es una historia apasionante, porque es casi que paralela a la historia de la cirugía cardíaca. Yo pienso que los individuos, tal vez más brillantes y más esforzados, sobre todo, son los que han podido sacar adelante la labor. Esto es una historia que lleva 100 años, tal vez un poco más, incluye el siglo de oro de la cirugía cardíaca, perdón, de la cirugía, y que va paralelo a este siglo de oro, que es a finales de la década de 1880, y que incluye casi todo el siglo XX dentro de este periodo. Esto nos sitúa en el Imperio Sohúngaro, es un mapa muy antiguo, donde tenemos fusionada Austria con Hungría. En ese momento existía una competencia científica, es un momento del florecimiento del arte y la ciencia. En París se guindaban los lienzos de Modena y de Renoir en la Galería de los Refixé. Y, como era lógico, la competencia científica era muy grande y la forma de expresar esa competencia o superioridad era la ciencia y el principal exponente de esto era la medicina. ¿Con quiénes competen el Imperio Sohúngaro? Pues serían Alemania, Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Entonces, en este lugar, en la ciudad de Viena, encontramos a un hombre extraordinario, que es Theodor Wilroth. Theodor Wilroth es el padre de la cirugía gastrointestinal, como la conocemos al día de hoy. Entonces, se acuerdan algunos de las anastomosis sobre construcciones de Wilroth I y Wilroth II para tumores de estómago. Y él fue promocionado con toda la maquinaria publicitaria en ese entonces como una deidad. Entonces, la forma de decir que Austria era predominante o prevalecía sobre los otros imperios era promocionándolo con una deidad. Tan es así que hoy día vemos desperdigados por Viena entre los parques la estatua de Theodor Wilroth y todavía eso prevalece al día de hoy. Vemos la moneda de 50 euros de oro acuñada. En un momento previo eran las monedillas de 5 liras de Austria, pero hoy vean ustedes a lo que ha llegado en la actualidad. Tal vez no es la evaluación, es sencillamente lo que tenemos. Entonces, ¿qué dijo Theodor Wilroth? Él era el que decía, era el dueño de la ciencia, era una deidad en ese tiempo. Y dijo, con respecto a la cirugía cardíaca, que el cirujano que intentara suturar una herida del corazón es seguro que perderá por siempre la consideración de sus colegas. Esto era como poner un montón de clavos a un atavoz de la cirugía cardíaca. Y esto surtió tanto efecto a finales de 1880 que, veamos la fecha, 1896, Stephen Payet, cirujano de tórax, radicado en Bristol, en Inglaterra, pues escribió en su libro de cirugía de tórax, la cirugía del corazón, probablemente ha llegado al límite impuesto por la naturaleza a toda cirugía. Ningún método nuevo, ni ningún descubrimiento pueden sobrepasar las dificultades naturales para tenderle una herida en el corazón. No, está faltando el aire ahí. Muy rápido. Bueno, entonces, veamos la fecha, 1896. Como yo no creía lo que había dicho Stephen Payet, me voy a buscar el libro, si se consigue en Amazon, se puede comprarlo, ¿verdad? El libro, pues, es editado en Bristol, 1896, y, pues, en su prólogo, sí corresponde a este enunciado. Pues no se ve ni secado la tinta, yo creo, de este libro, cuando en la ciudad de Frankfurt aparece una figura que es el doctor, este, Louis Vuitton Ring. ¿Por qué hay un concurso que la boca lo para ahí? My spirit is living somewhere Entonces, con este acto, el doctor Ren, usted me va a poner un micrófono, bueno, usted demuestra a todos sus colegas que no solo que están equivocados, sino que volvió el corazón, el órgano, que se conocía como el centro del alma, accesible al cirujano. Entonces, aquí es donde me gusta a mí cambiar el nombre de la presentación y poner cubades, donde comienza realmente la historia de cirugía cardíaca. Entonces, pocos años después, tenemos a personas brillantes, como el doctor Sirlau, que propone en una publicación del ANSES de 1902, tratar la estenosis mitral abriendo quirúrgicamente esa válvula. Imaginen ustedes en 1902 hablar de abrir una válvula cardíaca. Entonces, no sé, hubieran pensado que tenía algún trastorno mental, pero veamos que era el feroz de la Royal Society. ¿Quiénes eran los feroz de la Royal Society en ese momento? Si Isaac Newton, tenemos a Charles Darwin, y de los personajes nuevos, bueno, uno recién fue regular relativamente, si Joseph Lister, Rutherford, el famoso Higgs del bosón de Higgs, y Stephen Hawking. Entonces, veamos más o menos cuál es la calidad de estas personas, y él propuso esto. Pero en 1902, ¿qué podíamos hacer si apenas un médico francés estaba inventando las estructuras de vasos sanguíneos? Vean la aguja, vean la cantidad de verificios que estaban ahí, las técnicas quirúrgicas de 1902. Entonces, Alexis Carré empezó a experimentar implantando riñones en el cuello de perros, entonces se le conoce como el padre de la transplantología moderna, y esto ameritó que él obtuviera el premio Nobel de Medicina en 1912. Apenas le dio tiempo de tener el premio Nobel de Medicina porque salió la Primera Guerra Mundial en Europa. Y entonces, esta Primera Guerra Mundial, pues acabó con la investigación biomédica en ese entonces, acabó con el imperio súbhúngaro de Elbrut, y tuvo que pasarse nuestra mirada al otro lado del océano Atlántico, donde aparece la figura del doctor Eliud Butler. No todo fue malo, Eliud Butler fue médico en la campaña, Estados Unidos entró como en 1917 en la Primera Guerra Mundial, y se radicó en Francia donde él se hizo cirujano. Entonces aquí lo vemos, la semana está el doctor Evans, pues ahí está el doctor, el profesor Gadea, perdón, con el profesor de ellos, el doctor Kuych, neurocirujano, donde en el hospital Ben Brigham se terminó de entrenar, y este doctor hizo una hazaña, que yo diría que es algo sin precedentes en la historia de la humanidad, que es haber hecho una toracotomía, una niñita de 12 años, haber metido un tenotomo a través del ventrículo izquierdo, abrir la válvula mitral, y que sobreviviera y que se curara de esos tenotinos mitrales. ¿Por qué digo que es sin precedentes? 1923, vean ustedes, esto es un tenotomo, perdón, un válvulotomo moderno, pero ni siquiera eso, eran estos cuchillos que se metían a través de la punta del ventrículo y se cortaban, ni siquiera el dedo índice estaba metido ahí. Y esta era la máquina de anestesia, una mascarilla de Ochsner, donde le ponían una gasa, le echaban éter, le echaban ahí el cloroformo, y con eso se volvió el paciente. Esta mascarilla me la prestó el doctor Joaquín Villalobos, si alguien la reconoce, por favor, no diga que la vieron aquí, ¿verdad? Para tomar una foto. No existían tubos endotraquiales, aparecieron por ahí de 1919, y vean la pinza de Maguil en Edimburgo, fue donde se empezó a hacer esto, y estos eran los antibióticos, la sulfa en un paquetico, y una pomadita de ácido tánico. No habían grupos sanguíneos, no habían transfusiones, no habían antibióticos. Entonces, estamos hablando de que es una proeza realmente en la ciencia. No por eso, sin Henry Suttar, un par de años después, donde empieza a hacerlo a través del arte derecho, abrir con un dedo, una comisuradita, un instituto medital, que hoy día se usa, puede haber un artículo de la India, donde todavía se usa, lo hacen 2 mil por año, tienen 20 mil en esta espera, pero lo hacen sin circulación extra corpórea. Entonces, discurre algún tiempo, y la cirugía cardíaca, pues, no pareciera que progresa, progresa, hasta que empezamos a ver un interés en los niños azules, donde ya los pacientes tienen cardiopatías con venetas cianógenas, pues, alguien trata de decir, ¿qué hacemos por ellos para que no se mueran? Y se empieza a ver la figura de un médico de impresionantes cualidades, que es la doctora Helen Tauci, esta señora cardióloga. Aquí pongo la cartita que le dio el decano de la Facultad de Medicina de Harvard, donde le dice, bueno, pero mire, estas son las ventajas de ser usted premiada por la Universidad de Harvard para que se la acepte, pero ella no la aceptó, primero no la aceptaron en la Universidad de Harvard por ser mujer, y cuando ella fue famosa, dijo, no, mejor no voy a aceptar el, como se llama, el reconocimiento de ellos. Entonces convenció al doctor Alfred Blaylock para desarrollar un shunt pegando la arteria subclavia a la arteria pulmón y forzar el paso de sangre no oxigenada al pulmón para ser oxigenado. La historia cita a Vivian Thomas como el técnico que le ayudaba y que por algún lado dice, tiene que haber existido algún tipo de colaboración o intervención más exitosa para haber realizado este shunt inventado por el mismo técnico. Entonces lo vamos a mencionar acá. En este periodo vamos a ver técnicas ingeniosísimas. Este es Robert Gross, que realizó el primer cierre de ductos arteriosos, que trabajó con coartaciones de la aorta, y vean ustedes qué cosa más ingeniosa, pegaban un cono al atrio derecho mientras estaba funcionando el corazón, el corazón latiendo, se suturaba toda la base del corazón, del atrio, se abría una incisión y con el dedo se subía el agua, perdón, se subía la sangre como a la presión venosa central, y por ahí metían los dedos y las piensas para cerrar orificios como comunicaciones interartiales. Este es el padre de la cirugía pediátrica, Walton Lilly High, y vean ustedes que para poder empezar a operar comunicaciones interventriculares, desarrolló una técnica igual e ingeniosísima, que fue conectar la circulación del padre, arteria del padre y vena del padre, a la circulación del niño, para poder abrir el corazón de ese niño con un campo sin sangre y poder cerrar una comunicación interventricular. Eso es algo que en este momento nos pararía el pelo pensarlo, pero en ese entonces sólo eso existía. Estamos hablando de 1954. Entonces, el hecho de tratar de buscar algo, algún método para poder detener el corazón y trabajar con un corazón libre de líquido, motivó a algunos investigadores. Aquí vemos a Alexis Carrel nuevamente, trabajando en trasplantes en una máquina, que también es una máquina de diálisis, y su socio fue Charles Lindbergh. Entonces, 1930, vemos que mucha gente famosa en ese momento buscaba también ver cómo se mejora la amicina. Aquí tenemos a Ewaligot, trabajando con oxigenadores, y tratando de ver cómo se sustituía en determinado momento la función del corazón y el pulmón con oxigenadores. Esto va muy de la mano con el desarrollo de polímeros, desarrollo de plásticos, y pues igual, habla de conductos, una bomba de sacorpórea, con una bomba de rodillos. Esta es la figura de Michael D. Vicky, nuevamente en nuestra primera página del Time. A pesar de que existía ya una patente aquí de Porter y Bradley, de 1855, entonces nada más se utilizó una bomba de rodillos, que es lo que usamos actualmente como la bomba de sacorpórea. Ahora, ¿qué tienen que ver las vacas de Wisconsin en toda esa historia? En un invierno de 1948, empezaron a morirse las vacas, mandaron unas personas para estudiar el fenómeno, empezaron a ver el pasto, que lo encilaban, lo majaban, lo guardaban en un silo, este pasto se fermentaba, y pues venían entre este pasto algunos tréboles, que determinaron que al fermentarse, producía un compuesto que anticoagulaba las vacas y se morían. A este compuesto, pues le pusieron el acrónimo Wisconsin Alumni Reserve Foundation, y le llamaron warfarina, warfarina. Entonces, a partir de ese momento, pues se tenía un bonito veneno para ratas, eso fue lo que le dieron, porque la ratilla se tomó la warfarina, se hacía un sangrado vestido, se momificaba, y no se descomponía, y un soldado, pues le hizo el favor a la ciencia de querer envenenarse con warfarina, para esta época, pues lo que hizo fue anticoagularse, y entonces la ciencia dijo, bueno, tenemos un anticoagulante, no se murió, y realmente podemos implantar una prótesis de plástico, ahí es de plexiglas, con silástic, este es el famoso doctor Charles Huff-Nagel, que trató la insuficiencia abórtica, colocando una válvula abórtica, una aborta descendente, para disminuir la insuficiencia abórtica. Si teníamos warfarina, podíamos utilizar ya esta válvula, y darle seguimiento a largo plazo. Aunque, tal vez la solución definitiva, nos la trajo el doctor Guibón, esta es una publicación de 2009, cuando se cumplieron 50 años de la psicoagulante extracorpórea, donde ya pudimos, pudimos tener una bomba, con un más compacto, con un oxigenador más compacto, y con una bomba de rodillas, que poder utilizarla. Entonces, este es el modelo, de esa época, de 1950, o 60, más o menos, esto es lo que usamos actualmente, este es el doctor Fernando Celedón, en su máquina, extracorpórea actual, ya que la sangre ni se ve, parece que está ahí en una esquinita, y todo lo que vemos es todos los controles que hay, es un muchacho brillante, que trabaja con nosotros, con una maestría académica, en la Universidad de Costa Rica, en fisiología, y que pues, nos ayuda en una forma espectacular. Paralelo a esto, ya teníamos guarfarina, teníamos una bomba extracorpórea, teníamos cirujanos entrenados en el procedimiento, y existe un boom, nuevamente, de los productos sintéticos, entonces, se empiezan a diseñar válvulas, tal vez el pionero en esto, fue el doctor Albert Starr, empezó con los experimentos con perros, había rayón, dacrón, nylon, vanlón, etcétera, incluso de silicón, plexiglas, una cosa llamada del ring, silástic, todos estos compuestos, vinieron de un solo tiro, y empezaron a ser válvulas de todo tipo. Esto llevó, en 1960, en mayo del 60, pues el doctor Dwight Harkin, en Boston, pusiera la primera válvula vórtica, y, en el mismo año, para septiembre, el doctor Albert Starr, colocara la primera válvula, en posición mitral. Aquí está, todo contentillo, la familia, ¿verdad? El doctor Karkin. Entonces, les va a resultar sorprendente, que les diga, que antes del doctor Starr, una mujer, puso una válvula mitral, y esta fue Nina Brangwell, con un diseño muy particular, que posiblemente se trombuzó, y no dio resultados, como los esperados, pero tiene que ver la historia, clara, que fue una mujer, la que puso la primera válvula mitral, en un ser humano, ¿no? Antes, incluso, que de Weihard King. Bueno, por dicha, y digo por dicha, porque los materiales, empiezan a mejorar, la durabilidad de las válvulas, estas válvulas de silastic, pues se deformaban todas, en vez de ser una bolita, se convirtió en un ovoid, después se salían de la canasta, y se hacían embolias. Por dicha, entonces, el doctor Bocuse, inventó el carbón, utilizó el carbón pirolítico, para válvulas. El carbón pirolítico, era una cubierta, que se usaba en los receptáculos, o recipientes, de combustible, de los reactores nucleares, y básicamente, pues es tener un núcleo, de grafito, como el que usamos con los lápices, para escribir. Este grafito, pues se hace con un torno, se hace la forma de la válvula, y se expone a un flujo iónico, de átomos de carbono, con plasma, y esto recubre, el grafito, y forma un material, que es un diamante sintético, es durísimo, y resistente a los trombos. Entonces, fue utilizado primariamente, en la válvula de Cule, y de Cúter, donde era un disco, que se movía para arriba y para abajo. Este disco, pues sencillamente, tenía un movimiento muy limitado, hacia arriba y hacia abajo, pasaba la sangre de los lados, pero producía mucha hemólisis, tenía un gradiente muy alto, y realmente producía, una turbulencia muy grande. Hasta que apareció, el diseño de Guada, Guada lo que hizo, va a ser un disco, que se moviera, en una forma excéntrica, esto habría como 65 grados, más o menos, pero seguía teniendo el problemilla, que es un material, de plástico, que se deforma, y se desgasta. Hasta que, por fin, dejaron de ser plástico, y utilizaron un disco, carbón pirolítico. Esta es la válvula, de Björtschaili, esta válvula, pues habría 75 grados, 80 más o menos, ya que está inclinada, y tiene, la apertura del disco es paralela, excepto en interventricular, para tener un flujo mayor. Posteriormente, se enyudo, y fabricó una válvula, dos leaflets. ¿Qué pasaba con una válvula, en su leaflet? Que al momento en que se cerraba, si ustedes cierran una puerta, le ponen un papelito, al momento en que la cierran, queda trabada. Entonces, esas válvulas se trabaron, hubo difusión, incluso estos pivotes, y se trató entonces, de eliminar todo el metal de la válvula, realizar todo el anillo, de carbón pirolítico, y dos leaflets, que permitían, si algún leaflet de estos fallaba, uno quedaba funcionando. Posteriormente, la empresa que les hacía, el carbón pirolítico, a la CENJUD, que fue la Carbomedics, pues también lanzó su propia válvula, y más recientemente, tenemos la válvula de UNEX, que utiliza un carbón pirolítico, basado en tecnología de silicio, y no de silicón, que se considera actualmente, pues un contaminante, del carbón pirolítico. No puedo dejar de mencionar, al doctor René Favaloro, un argentino fabuloso, que promocionó, y desarrolló la cirugía coronaria, en la década de 1967, y en este mismo año, igual tenemos que mencionar, la figura de Norman Shunway, el que desarrolló, inventó, implementó, la técnica de silicio, de trasplante cardíaco. Él tuvo un residente, que lo puso a rotar ahí, en la Universidad de Palo Alto, en Stanford, y posteriormente, cuando se fue para Sudáfrica, hizo el primer trasplante, cardíaco de la historia. El doctor Christian Barnard, quedará en los anales de la historia, como el que hizo el primer trasplante cardíaco, en el hospital de Churbrote, en Ciudad del Cabo, en el mismo año, que se implementó el trasplante, perdón, en la cirugía coronaria. Nos queda aquí, en el ring, lo voy a poner, la historia, entre Michael D. Beike y Anton Culley, uno era asistente del otro, y en el centro, el corazón artificial. El doctor Domingo Liotta, que era otro argentino, que una vez que dejó de trabajar con el doctor D. Beike, y fue a producir, o a fundar el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue el que inventó este corazón artificial, el doctor D. Beike lo estaba probando en su laboratorio, y un día el doctor Culley, que no estaba el doctor D. Beike en la casa, lo que hizo fue implantar el corazón artificial, y fue el que implantó el primer corazón artificial en el mundo. Esto desencadenó una lucha, una rencilla de muchísimos años, que aquí la podemos ver como lo describen, pero es un poco amarga, pero que a la postre, significó desarrollar muchísimo la cirugía cardíaca. Esta competencia tan encarnizada, hizo que se desarrollara de forma increíble la cirugía cardíaca. Al final de la vida, el doctor D. Beike, pues se contentaron, volvieron otra vez a ser amigos, y llegamos a nuestro país. Año 1963, el doctor Guzmán Calleja realiza la primera cirugía con cirugía extracorpórea, en el Hospital San Juan de Dios. Hasta el día de hoy, yo creo que la cirugía valvular, pues en lo que hemos cambiado, es que antes hacíamos una herida muy grande, usamos las mismas válvulas, y ahora hacemos una herida más chiquitica. Después de usar una herida pequeña, pues posiblemente nos volvemos a pasar a la cirugía, a la herida grande, y la cirugía por robot, pues es muy limitada. Entonces la limitamos casi solo a lo que es cirugía válvula mitral, reparación de la válvula mitral, colocación de un anillo, y con resultados que, yo quisiera decir que son mejores que la cirugía abierta, pero que no han probado ser mejores, con aparatos sumamente caros, y para centros sumamente especializados. Entonces, seguimos operando, dejamos de operar válvulas mitrales, desapareció la feria reumática, no volvimos a verla, empezamos a operar válvulas aórticas de generativa, aorta y valva, 40, 50 años, y un montón de coronarios, estábamos todos contentos, pues solo cirugía coronaria hacíamos, ya no hacíamos válvulas, y de un momento a otro empezaron a llevar válvulas aórticas, y más válvulas aórticas, y más válvulas aórticas, y tenemos una lista de espera increíble, válvulas aórticas, y empezamos a ver las edades de estos pacientes. ¿Qué pasaba? Que nosotros seguíamos con la idea que en 1950, hasta la piedad de miércoles poblacional, seríamos 956 mil costarricenses, un montón de chiquitos, y muy poquitos, ven que después de los 80 años no había nadie, no quedaba nadie en el país, y menos pensar en personas de 100 años. ¿Qué pasa el día de hoy? Empezamos con problemas, tenemos una cantidad de pacientes pediátricos, cada vez menor, y una población que igual va creciendo, y los pacientes para arriba de 70 años son muchos, y para arriba de 100 deben haber más. Entonces recuerdo a algún asistente de cirugía cardíaca, decir hace, no sé, ni 10 años, cuando presentaron a un paciente, decir, la cirugía cardíaca después de los 70 años no existe. Hoy día hacemos la mitad de la cirugía cardíaca que hacemos tiene más de 60 años, y la cuarta parte tiene más de 70 años. Entonces, si todos estos pacientes que tenemos en avalanche encima de nuestro, por operarlos, ¿qué va a pasar? Que para el 2035 vamos a tener muchísimos pacientes en edad que no son operables, porque si los operamos se mueren. Eso es más o menos el panorama que tenemos. Y si esto hace 50 años se va a considerar una enfermedad terminal, ah, por eso es viejito, se murió, pero no, en este momento no es una enfermedad terminal, es una enfermedad tratable. Eso es lo que tenemos que pensar. Aparece un reporte en el 2005 que nos dice que el 25% de las personas mayores de 65 años tienen hortosclerosis, y que después de los 84 años, casi el 50% tiene hortosclerosis, que va a progresar a una estenosis abórtica. Esto, pues, es importante. Si pensamos en la pirámide poblacional que vimos antes y la tendencia. Ahora bien, vemos que desde el 68, Eugene Bramwell nos había dicho que la historia natural de la enfermedad, si uno tenía estenosis abórtica, pasaba un periodo latente donde los síntomas eran, perdón, donde estaba compensada la enfermedad, y una vez que desarrollaba síntomas, se murió la persona. En un término prudencial, digamos cinco años, y que de acuerdo al síntoma, pues iba a ser más rápido el desenlace, la insuficiencia cardíaca, el ángulo o el síncope. Y podemos ver la relación entre el paciente que se opera y el que dicen yo no me opero, y eso es lo que sucede cuando no se opera. Entonces, ¿qué hacemos con todo este montón de pacientes tan mayores? ¿Por qué? Porque aquel estudio de Bramwell, veía que llegaba a los 65 años, esto es estenosis abórtica bivalva, y no está contemplando los pacientes que tienen estenosis abórtica generativa de 80, 85 años o más. Entonces, se inventaron algunas cosas, hay algunas válvulas temporales para la insuficiencia abórtica, pueden ser sombrillitas, un balón que se infle o se desinfle, tratando de minir esta insuficiencia abórtica, pero para la estenosis abórtica, no es mucho lo que había. Aquí está la foto de dos personas, este es el doctor Paniagua, es una de las personas más brillantes que este país haya podido producir, y que trabaja afuera del país, y este es el doctor Alain Cribier, radicado en Rubén, en Francia. ¿Qué hacía el doctor Rubén con estos pacientes tan mayores? Porque en la población de Francia, nuestra pirámide poblacional puede ser un poquito distinta a la nuestra, con mayor cantidad de gente mayor, y lo que se iba a hacer es una válvula plastía, metía un baloncito, abría la válvula, pero esta válvula duraba abierta seis meses y volvió a estenosarse. Entonces, ya estaba aburrido eso, este es más o menos el balón que se usa, este es un balón ya de última generación de Inove, el baloncito se mete dentro de la válvula órtica, aquí queda, se infla, y entonces en esta parte de la cintura queda atrapada la válvula órtica, la cual se abre, esta es de última tecnología, y pues puede ser que el periodo de mejoría de la estenosice sea mayor. Pero igual, él inventó, ya esto se, habría que, esto está publicado también en Circulation, poner una válvula en un stent, comprimirla, no existían stent para esta cosa, no va a llevar ese tipo de patología, no existían válvulas, había una válvula parecida de alguien que se llama Andersen, del 92, y lo metió, como el grueso de esta válvula, ¿cómo se llama?, colapsada, sobre un balón que se inflaba, era tal, que no se podía meter por una arteria, sino que lo metieron por la vena femoral, lo avanzaron hasta el atcho derecho, hicieron una septostomía, se metieron al atcho izquierdo, bajaron por la aurícula izquierda, a través de la mitral, llegaron al ventrículo izquierdo, lo dieron vuelta y llegaron a la válvula órtica, donde pusieron la válvula, entonces este es el primer caso, donde exitosamente se pone la válvula percutánea, y vivió varias semanas, entonces el doctor Paniagua, estaba haciendo su fellow en Houston, y me decía, mi túnez, vamos a hacer una válvula percutánea, está bien, yo le decía, pues se me salió el bilbrot, que todos llevamos dentro, y yo le dije, no, eso no se puede, usted no sabe lo que cuesta, cambiar una válvula órtica, hay que hacer una tijera para cortarle, eso cuesta muchísimo, y tanto me insistió, que un día que estaba yo paseando por ahí, estábamos tomando café, y le dije, bueno, se me ocurre agarrar una hoja de pericardio, que abrí una hojilla de papel, este dibujo lo hago para entender, porque a veces se me olvida cómo era, entonces lo doblé a largo, a largo, pusimos unas grapitas ahí, hicimos tres bolsitas, esas tres bolsitas se pegaron, y tuvimos una válvula, esa es la primer válvula diseñada para usar en un ser humano, que después la pegamos a un stand, un wall stand, y empezamos a trabajar poniéndola en aorta descendente, en la posición de Huffnagel, empezamos a usar chanchillos, en terneros, entonces se me dice, ah sí, qué fácil una válvula, en ese entonces no había cómo meter una válvula a través de una arteria, si ustedes desarrollan un clip, para usar en cirugía laparoscópica, dicen, ah sí, desarrollé un clip, tráiganme el aparato para hacer la cirugía laparoscópica, no existe, en el caso nuestro no existía, cómo introducir una válvula, no existía un balón para meter la válvula, no existía un stand, no existía una técnica, no existía nada, hubo que inventar todo, para poder llegar y poner esa válvula ahí, entonces empezamos a usarla, en arteria pulmonar, y en válvula tricúspide, ahí la dejamos puesta, y usamos varios animalitos, que los tuvimos, por varios meses funcionando, entonces vimos que la válvula servía, y este, bueno, por aquí la mostramos, no nos dieron mucho interés, entonces la llevamos a una revista, y la pusieron en la primera plan de circulation, nuestra válvula percutánea, esto pues, cuando uno lo ve así, uno dice, bueno, esto lo ven en la India, en China, en Japón, en todo lado, o sea, no existe, nada en cardiología, que sea mejor que poder publicar la portada de circulation, ahora bien, eso tenía un doble filo, que era que todo, ya por lo menos al día siguiente, habían 200 válvulas chinas parecidas, pero yo me siento, me siento muy satisfecho, de que esto, personas más inteligentes, y con más proactividad que uno, puedan mejorarlo, y ver que no existe el límite, para poder hacer una válvula percutánea, y vea que a la fecha de hoy, tantos años después, no ha sido posible mejorar este diseño, yo digo que, que está bien, que hay varios ahí más que tenemos, pero que es básicamente el mismo diseño, que hay en todas las válvulas en el mundo, pero yo me siento muy bien, de que esto le diga a las personas, que si se puede hacer, hay que tener la mente de saberlo, yo sé todo, no se puede hacer, vean ustedes que si se puede hacer, entonces nos dieron pelota, en un laboratorito, en un Sainai, y vean ustedes que estaba decorado, con retro, era art deco todo, todos los aparatos eran muy viejos, y tenemos un intensificadorcito de imágenes, un eco, un inyector de anqueografía, y esta mesa no era nuestra, entonces la robábamos a los de la par, que ponían balones intragástricos en cerdos, estaban practicando eso, entonces no le llegan a nadie, la tomamos prestada, y un autoclave de atrás, entonces empezamos a ponerlas en ovejas, a través de la vena yugular, y la arteria, las arterias del cuello, y pues igual, vengamos con eso acá, esto fue todo lo que pudimos publicar acá, el renglón de la oveja, era mayor que el mío, y pues estas eran las personas involucradas, el doctor David Fish de Houston, el doctor David Vanewa, un servidor, y este muchacho mejía, que era un sastre de alta costura, colombiano, quien fue el que nos empezó a ayudar, con la confección de estas válvulas, pueden ver la oveja ahí, no está muy agradecida con lo que le hicimos, y el doctor Agustín, pues que en algún momento nos ayudó como veterinario, de ahí, inmediatamente se llevaron otro panievo para Houston, y dice usted que está haciendo ahí en Miami, vámonos, bueno, se llevaron para allá, y ya teníamos un garaje muy grande, en la casa de él, entonces él hizo un negocio con un alemán, y le compró este ciclador, este ciclador lo que hace es, cada uno de esos frascos tiene una válvula que uno prueba, y empieza a abrir y cerrar a una velocidad que uno le pone, las válvulas normalmente se ciclan a 800 ciclos por segundo, abre y cierra en un minuto, y nosotros la ciclábamos a 1200 ciclos, entonces empezamos a hacer pruebas ya físicas en una válvula, donde podemos registrar la presión sistólica, la presión diastólica, el gradiente transvalvular, etcétera, y lograr producir una válvula muy bonita, les quedaba, que es el mismo diseño, ya un poquito más elaborado, con un stent, que se expandía con balón, y una vez ya vistas las pruebas en animales, donde se endotelizaba la válvula y funcionaba perfectamente bien, las ovejas, pues tienen como dos abortas, que se difurcan muy cerca de la válvula órtica, entonces hubo como que ponerle, hacerle sus preparaciones para usarla, y eso nos permitió tener una válvula de muy bajo perfil, que se podía colapsar en un introductor de 16 milímetros, eso nos permitió implantar la primer válvula en el mundo, percutánea, a través de la arteria femoral, y eso está publicado, igual en la revista del Texas Heart Journal, yo pues orgullosamente puse ahí a la Universidad de Costa Rica, pero los que nos dieron pelota fue la Universidad de Texas, entonces en ese momento nos dedicamos, nos facilitaron el piso 21, el edificio, y ahí montamos el laboratorio, nos dimos cuenta que el pericardio ideal, pues era el de cerdo, con un espesor de 150 micras, esto pues se mide, una hoja de pericardio, cada cuadrito de colores es un espesor, y uno trata de buscar el que tiene más, cerca de 150 micras, después se hacen pruebas físicas y de flexión, para ver que el pericardio soporte por lo menos 35 kilos de newtons, que es lo que tiene, no quiere tener, entonces ahí pues nos acomodamos con un vívitro, que es como un demoledor de válvulas, y varios aparatos más, entonces podemos tener varias válvulas ciclándose, al mismo tiempo, y pudiendo registrar todo eso, la idea era poder ciclar esas válvulas 200 millones de veces, que corresponde más o menos, abrir y cerrar 200 millones de veces, que eran más o menos 5 años de uso continuo, nos dimos a la tarea, incluso hacer un diseño que fuera más duradero, que el diseño esté cuadrado, y se nos ocurrió agarrar una valvulilla que había inventado de mitral, en la posición mitral, que era como que se pegaba de las venas pulmonares atrás, que eran dos conos de pericardio, el hacer dos conos de pericardio en 2005, ocupaba este sofisticado programa matemático, que era un papelito de esos cuadriculado, donde había que medir cuáles eran las dimensiones, era agarrar un pedacito de papel plano, y convertirlo en una figura tridimensional, entonces eso lo hacen con origami los japoneses, pero yo de eso no sé nada, entonces hubo que empezar a ver cuáles eran las dimensiones exactas, de ver cuánto era de profundidad, de largo, y esto hubo que ser los cientos, si no miles de veces, para ver cuál era el ideal de la relación profundidad y altura, para poder hacer esto, entonces ahí teníamos cientos de valvos, aquí voy por la número 59, haciendo un conito, y después vamos a bolsa, todavía más allá, 71, donde cada uno de los puntos que se ponía en el pericardio, había que dejarlo consignado, decir de qué sirvió, para qué no sirvió, cómo pegarle un estén, pero los estén que había eran estén muy comerciales, y hasta, vean que hasta el 2002, empezamos a tener una patente de una, dicen cortador de láser, es unos metros, es alemán, entonces se agarra un tubito de metal, que puede ser el acero inoxidable, o puede ser cromo cobalto, como la de la de Tutankhamen, que decían que era un meteorito, se usa ese material para hacer estén, y se corta varias cendijas en el tubito, y después ese tubito se abre, y es un estén, y se hace como una malla, entonces ese es más o menos el diseño. Entonces tuvimos que hacer un estén propio, vean ustedes que se le quitan todas estas partecitas, y se pulen, con la idea de, perdón, de hacer algunas pruebas, esto pues se pone en un programa, donde se hace un análisis finito, finito matemático, y donde el estén en forma virtual, se extiende y se encoge varias veces, y se ven las zonas donde virtualmente puede fracturarse, hasta tener un estén igual, que pueda soportar todo este trabajo. Igual hubo que hacer un manual, para poder decir, cuántos puntos llevaba cada parte, dónde se doblaba, cómo se acomodaba, cómo se verificaba, que las medidas fueran exactas, perfectas, no podía variar ni un solo milímetro, porque entonces no iba a servir la válvula, y todo, cómo se debían de colocar las suturas, cuántos puntos, porque esto es la hora de doblarlo, de colapsarlo, y hacer un piruchito, esto es como una tijera, que corta todos los hilos, entonces había que acomodarlos, para que no pasara nada de esto, y finalmente, meterlo en la moledora de válvulas, que era el víver, a unas presiones muy altas, uno tiene que ver cada imperfección de la válvula, e ir corrigiendo qué pasaba. Una vez que esto lo ha superado, pues de ahí ya se pudo tener un producto terminado, una válvula, que inicialmente le llamamos ninja, porque sea como un signo aquí rarillo, de una estrella ninja, y que después de la ninja, 400, pues ya sirvieron, entonces esta ya sirvió 200 miles de ciclo, y ya pudimos darnos a la tarea, de usarlo en estos chanchos de Yucatán, en chanchos grandísimos, ya lo hizo otra persona, un tercer, un equipo ajeno lo hizo, para hacer las pruebas, aquí podemos ver, en la que sigue, una imagen, de la válvula, donde se está inflando con el balón, ahí está entre la arteria, y la válvula se logra dilatar, y una vez que se recoge el balón, pues ya queda la válvula funcionando, son pruebas como biológicas, para poder tener ya un producto final, lo que me llama la atención de esta válvula, pues es una válvula en pericardio seco, todas son en pericardio húmedo, entonces eso hace que la válvula sea más, más este, grande, o más, o para más volumen, a la hora de secar un pericardio, pues se puede colapsar muchísimo, en un sistema de 14, este es el balón que está ahí desinfladito, la válvula que es aquí grande, se comprime y queda así, esto tapa la válvula, y sencillamente, la válvula ya viene montada, nada más se mete, como meter una inyección, y se abre con el balón, queda más o menos así, aquí les quedó muy bonita, ahora hay varias personas haciéndola, y vean ustedes, que la gran mayoría de la válvula, es área valvular, las otras tenían un gran anillo de teflón, un gran anillo de carbón pirolítico, de metal, pero toda la válvula es prácticamente lumen, entonces es una válvula que puede durar bastante, ¿en qué pacientes se usaba? Pacientes con una, es una tomografía, donde se miden las diferentes dimensiones de la válvula, que está toda calcificada, la válvula órtica nativa, se la va a poner el paciente, las coronarias, se tiene que estar un poquito arriba de esta válvula, y esta es la imagen de eco, donde hay una gran calcificación. ¿Qué ventaja tiene? Poder usarla en arterias muy delgaditas, llenas de calcio, donde usted nada más pasa el introductor, y esta es como la primer paciente, que se le puso ya este modelo específico, esa es la catéter de pigtail en la válvula órtica, se pasa la válvula, aquí está el calcio de la válvula, y la válvula empieza a inflarse, se infla completamente, y ya queda funcionando. Entonces, esta es la primer paciente que se le puso, la vieron en una clínica, que tenía el mismo nombre, los indios de Cleveland, y le dieron que se fuera a morir tranquila a su casita, que no le iban a hacer nada, la señora hizo caso, y se fue a morir a su casa. El doctor Paniagua fue con otras personas, hicieron cinco o seis pacientes en ese entonces, y esta es la señora en la mañana de la cirugía, insuficiencia cardíaca refractaria, y pues al día siguiente, eso parecía que era un antifaz desidentificador, pues pues se convirtió como en un MN, más o menos, pero era como para proteger un poquito la cara de la señora. Entonces, pacientes que son inoperables, pacientes que han sido rechazadas por otras compañías, que les han ofrecido poner una válvula percutánea, y sencillamente, por ser tan delgados los vasos, no se hace. Estas son algunas de las patentes, que se han desarrollado, en virtud de la válvula, la gran mayoría pues son, están inscritas en los Estados Unidos, otras son mundiales, entonces todo tiene que ser patentado, los dobleces del pericardio, cómo se hacen los famosos muñequitos del pericardio, y cómo se hacen los stents, propiedad intelectual en la India, esta es en China, esta es en Australia, estas son obviamente pues las europeas, en Japón, esta era Singapur, y esta pues es muy interesante, porque es como la última generación, esta también es mundial, es una válvula en un stent autoexpandible, en nitinol, es un mental inteligente, y la pericardio por fuera. Entonces esta válvula se puede colapsar en un stent, en un introductor de 8 French, 8 French es una vía central, imagínense ustedes lo delgadito que puede ser, entonces esto yo pienso que es un gran futuro, esperemos poder desarrollarlo algún día, pues no lo hemos desarrollado, pero existe ya por lo menos la idea de lo que es. ¿Cuál sería la limitante en los pacientes? La durabilidad del pericardio, en pacientes ancianos, pues esto va a durar más, en pacientes jóvenes, es imposible ponerlo, porque el paciente joven calcifica muy tempranamente las válvulas biológicas, tanto las regulares de implantación quirúrgica, como las percutencias. Vemos que esto es mediado principalmente, si vemos en una válvula calcificada con esos dos elementos mayores, el fósforo y el calcio. Puedo ver ahí algunas células de matriz intersticial, valvular, y algunos cristales de fosfato calcio. Ese fosfato calcio, pues se forma principalmente, cuando dejamos grasa, en el material, los fosfolípidos del material, hacen que capten calcio, y entonces se forman estas bolitas tan interesantes. El doctor Dan, que está aquí, que es cirujano cardiovascular, pues les dice apliques, como que se quedan pegados así en la borta, y son estos tubérculos tan interesantes. ¿Qué hacer? Bueno, si pudiéramos hacer un bioreactor, haríamos una imagen en 3D printing, dejamos una impresora 3D, hacemos una válvula órtica, de colágeno, a esta válvula, pues le metemos un bioreactor, el bioreactor tiene un cultivo celular, que además de tener cultivo celular, tiene condiciones similares a un organismo, tiene un flujo, tiene una presión, que lo hace que adopten cierta forma las células que estamos usando, y vean ustedes, que si esto se lo implantamos, en la arteria pulmonar, es una oveja, vaya adoptando una forma similar, con una diferenciación, de estructuras celulares y fibras, tanto colágenas, como elásticas, como la válvula nativa. Entonces, podríamos usar una válvula de estas, con células de la misma persona, que, sencillamente, pudiéramos meterle en un extender. Pero, aún así, yo digo, cuando yo les digo a los estudiantes, ¿qué es una válvula cardíaca? Es como, usted tiene un uñero, le han puesto en la pierna, por ese uñero, y le pongo una pata de palo. Eso es una válvula prostética, por la maravilla, que es la válvula órtica. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos evitar esto? Tenemos ahí la válvula órtica, el paciente falleció, ineludiblemente, por la estenología órtica, no se operó, y tiene esa válvula calcificada. Entonces, la válvula órtica es una estructura, muy compleja, que tiene una organización de fibras, que durante la sístole, se agrupan de una manera, y durante la diástole de otra. Y vean ustedes, que tienen fibras colágenas de un lado, que soportan más presión, que las fibras elásticas, de la parte ventricular, que soportan más flujo. Entonces, ¿cómo se hace? Para que en la sístole tengan una forma, y en la diástole de otra. A 0 milímetros de presión, vamos a ver que lo desorganizado, es de color verde y azul, y lo muy organizado, las fibras se alinean, durante la diástole, se estira la válvula, y vemos que la válvula está tan bien diseñada, que todas las fibras se alinean, desde los 4 milímetros de presión, que es nada, y no cambia mayormente, en los 80 milímetros de presión. Entonces, ¿qué hace que esto suceda? Entonces, vamos a situarnos en el centro de la válvula, hay células de la matriz intersticial, se llaman células intersticiales valvulares, que producen los famosos GACs, glucosaminuglicanos, que donde pueden moverse, es como un medio de matriz extracelular, donde pueden moverse las fibras, y adoptar varias configuraciones, y algunos pues hablan ya más, de una especialización, donde estas células pueden diferenciarse, hacia miofibroblastos secretorios. Bueno, entonces, si decimos, ¿qué hace que la válvula se calcifique? Bueno, los chorros, digamos que los chorros, esta es una válvula tricúspide, normal, esta es una válvula bicúspide, que está fusionada en dos cúspides, y entonces, solo se abre esta partecita, esta fue la que vimos, que la persona va a desarrollar síntomas, a los 50 años, y que si no se opera, se va a morir, eso es lo que va a pasar, no todos van a producir eso, la válvula aórtica bicúspide, es una enfermedad, que ya conocemos, que viene desde una coartación de aorta, una aorta proximal, que desarrolla un aneurisma, y una válvula bicúspide, que es el menor de los problemas, la válvula aórtica, ¿está bien? Entonces, ¿cómo es el flujo, en una válvula tricúspide? Es la minaria, es como cuando hay una manguera, y el agua sale, en forma totalmente translúcida, no hay turbulencia, pero en una aorta bicúspide, el chorro sale de medio lado, entonces vemos un chorro, que sale excéntrico, que va a pegar contra todas las estructuras de la válvula, perdón, y que, si midiéramos la velocidad de ese chorro, sería superior a 4 metros por segundo, eso lo convierte en una astenosis aórtica severa, en determinado punto de ciclo cardíaco, que es el pico de flujo, donde va a estar expuesto a un chorro muy grande, es como si apretáramos la manguera, le pusiéramos el dedo, y saliera un chorro larguísimo, y eso lo vamos a medir en velocidad, y nos va a dar los parámetros de esto, que se vea. ¿Qué tiene que ver ese chorro? Bueno, el chorro se le llama, el fenómeno en física, se le conoce como cavitación, alguno de ustedes ha estado nostálgico, la parte de un estanque, y mete la mano así en el estanque, y ven que se hace una burbuja de aire, por detrás de la mano, entonces la mano está generando una gran presión por delante, una zona de una presión muy baja, por detrás, y si nos acordamos de la ley de Boyle, al diminuir la presión, el gas que está disuelto en el agua, se vuelve nuevamente gas, eso dura unos segundos, mientras el agua vuelve a su posición, y el gas se vuelve a disolver ahí. Entonces, ¿dónde se estudia eso? En las propelas de las lanchas, entre más chorro de aire se produzca, es más mala la propela, eso es un dolor de cabeza, porque se come el acero de las propelas de los barcos. Imagínense lo que haría en su corazón, dice el anuncio, ¿verdad? Entonces, todo este estímulo va a tornar las células intersticiales valvulares, las va a activar una serie de transductores, de transductores moleculares, van a hacer que esta célula se active, y que si el estímulo cesa, puede volver otra vez a un estado quiescente o normal, o que puede irse a un estado de calcio. Aquí vamos a ver el SOX9, pues es una sustancia que está implicada en la calcificación. Sí les tengo que decir, un día eso les dijo a un ortopedista, cuando una válvula órtica se calcifica, ustedes ven en la histología, médula ósea. Entonces, se transforma, las células endoteliales, sufren una transformación mesenquimal, y empiezan a producir médula ósea, hay lamelas, es un huesito, y el ortopedista murió de risa, ah, porque no sé, ¿cómo me van a quitar? Ahora vamos a operar válvulas órticas, ¿verdad? Entonces, esto, ¿cómo es que sucede? Yo creo que aquí, uno se sorprende cuando empieza a ver la histología de la válvula órtica, y ve que tiene nervios, está repleta de terminales nerviosas, entonces la parte ventricular, esa es la parte de la válvula, el anillo, y la parte del tracto de salida, está repleta de terminales nerviosas. Entonces, eso está tenido con inmunostroquímica, y además, a la parte de esas fibras nerviosas, hay fibras musculares. Entonces, todos estos miofibroblastos, ¿para qué están así? Si existe un estímulo simpático, estos miofibroblastos van a estar estímulos, fibras simpáticas de estos terminales, y van a hacer que estos células musculares, porque estos son sensibles a la tensión, a la actina, ¿verdad? Y podemos ver que se contraen, volviendo la válvula más dura, pero ahí no llega todo. Yo pienso que la parte más importante de esto está en el factor de transporte de las células nerviosas, de elementos, de ribosomas, y de elementos reguladores y estimuladores, sencillamente hay un estímulo aferente hacia cerebro, por decirlo así, e inmediatamente por los microtúbulos va a haber un transporte activo y un montón de sustancias señalizadoras que van a transformar las células de la válvula aórtica, conforme más se produzca así. Entonces, si vemos los receptores beta, y decimos, si es este estímulo simpático, tiene que ver, busquemos receptores beta en estas válvulas, entonces los receptores beta 2, beta 1, beta 3, implicados más que todo encontrados en grasa parda, implicados en termorregulación y lipólisis, y RAN, que son factores de descalcificación. Entonces, en la válvula calcificada, que es esta, vemos que se expresa más que el beta 1. El beta 2 tiene un efecto más bien protector, el estímulo beta 2, veamos que en el osteoblasto genera una reacción osteoclástica y deshace el calcio. El estímulo beta 1 más bien produce calcio, y lo vemos con las sustancias que producen calcio, calponina, osteocalcina, etc., que nos van a expresar un patrón de calcificación. Entonces, una vez estaba yo en un congreso y había un muchacho muy inteligente hablando de aneurismas de aborta. Resulta que ese era el LOIS, que escribió en el síndrome LOIS-Jetz, que es de una entidad familiar donde se generan aneurismas de aborta que mueren muy tempranamente, ¿verdad? Y hablaban de una anomalía en los genes que producen los receptores del transforming growth factor beta, que es una citoquina implicada en la embriología de la aborta y la del arco abórtico, y que podía ser determinado con alteraciones cardiovasculares, craniofaciales, neurocognitivas y esqueléticas. Tenemos un montón de muchachos con anomalidades de pectus escapato y que después los operamos de aneurismas de aborta y no ni siquiera nos pasaba por la mente que esto estaba relacionado. Ahora bien, ellos determinaron que en este gen, para los ratoncillos que eran knockout para el gen 2, pues ahí se producían trastornos del rostrum, o sea, o sí con el latín, ¿verdad? del paladar, etcétera. Y sobre todo, de lo que decíamos antes, es el combo de coartación de aborta, arco abórtico y válvula, donde había 300 se murían. Entonces, en los que son homocigotos, no había forma de salvarlos. Pero además lo encontraron en otros, que fueron el 1, el 2, y más recientemente descrito, el 3. Entonces, tenemos aquí el síndrome de Marfan, estos son los aneurismas abórticos sindrómicos que existen en la actualidad, el síndrome de Marfan, que todos conocen con déficit de la pirulina 1, el OID-10, la aneurisma con osteoartritis, síndrome de tortuosidad arterial, cutislaxa, y más recientemente, de un año para acá, más o menos descrito, la malformación del gen de Stratomibrofactor Beta 2, no del receptor. Y a eso le ocurrió, que todos tenían un efector final, que era el Stratomibrofactor Beta, y que si dábamos 2-Sartan, podía bloquearse este efecto. Entonces, ahí está el ratoncello, es un ratoncillo heterocigoto, para el gen de la fibrilina, como la mutación más común, uno le dio un placebo, otros le dieron Propanolol, que es el tratamiento estándar, y a otros le dieron los Sartan, y vemos que, al cabo del tiempo, los que se les dio, el tipo Wild Type, el tipo salvaje, pues es que no tiene la mutación, no se hizo aneurisma, le dieron placebo, se hizo aneurisma tan, el Propanolol igual, y a ustedes les dio el Sartan, quedó bloqueado, no hizo aneurisma. Esto, traducido a los seres humanos, podría ser una gran cosa. ¿Y qué nos interesa de las válvulas? Bueno, que se ha asociado igual, este mecanismo in vitro, para producir estenosis abórtica, o calcificación abórtica, in vitro. Podríamos decir entonces, de ítemolol de Sartan también, pero, ahora sí, hay otro problema, que es, que si lo vemos, en el conjunto, ya, no como un cultivo celular, sino en el conjunto, de toda la interrelación, de las estructuras, y las células que participan, ya estamos hablando de otra cosa. Entonces, se ha visto que estas células, que recubren la válvula, que son endovasculares, producen tromirrofactor beta, pero, que tienen que llegar, a las células de la matriz, intersticial de la válvula, o sea, los valvulares, para actuar sobre el SOX9. Este SOX9, que vimos al principio, cuando está activado, en el núcleo de la célula, tiene un patrón condrogénico, entonces, no se calcifica, pero, al momento que sale el núcleo, y se vuelve el citoplasma, se convierte en calcio. Entonces, la idea es, poder mantener, el SOX9, dentro del núcleo, y para eso, se han utilizado drogas, como la retomicina B, que es un inhibidor, del transporte nuclear, se mantiene dentro del núcleo, y, se ha visto, que no se calcifica la válvula. ¿Qué sería, si se pudieran dar, a estos pacientes, con estenosis, o con una borta de válvula, darles tratamiento, y que no se llegaran a calcificar, sería una maravilla. Entonces, esta es una de las cosas, que podríamos ir pensando. No todo es tan fácil, a lo que ellos, que han desarmado, a una cajita de música, tal vez puedan reconocer, este mecanismo, es un cilindro, con varios puntitos, de metal, hay una cuerda, que le da vuelta, entonces, conforme va pasando, cada bolita de metal, mueve una, de esas teclas, que producen un sonido. Entonces, así funcionan los genes, en determinado momento, actúan, en determinado momento, están silentes, y la secuencia, tenemos una secuencia, que es espacial, una secuencia, que es igual, tenemos un reloj, que mueve, esa secuenciación, de los genes, cuándo actúan y cuándo no, y solo, el conjunto, de todas estas cosas, formó una melodía, ojalá todo fuera tan fácil, como una cajita de música, si tenemos la sinfonía, novena de Beethoven, imagínense lo que eso significa, todos los instrumentos, que participan, si además, ponemos una ópera, entonces tenemos un montón, de actores, que cantan, el vestuario, en qué parte van, entonces, tenemos un montón, de factores, que influencian, y que tal vez dicen, bueno, el genoma humano, qué fácil es descifrarlo, pero cómo funciona, en virtud de la espacialidad, y el tiempo, la temporización, de la actual, es tal vez, lo que nos va, a facilitar esto, estas, válvulitas de acá, era la que nos daban, los dos varados, se acuerdan, que nos daban, para hacer las válvulas, que tenemos que hacerlas, el día antes de la cirugía, con dura madre, las cosíamos ahí, en este, en esta, como se llama, en el soporte, teníamos las medidas, entonces, en algún momento, nos dio la, la idea, espacial, que ya estaba, entre nosotros, y después, vimos las fórmulas, de cómo era que se hacía, la profundidad, y todas estas cosas, de las válvulas, pero ya teníamos, como la imagen, tridimensional, ya la tenemos, como grabada, entonces, hasta cierto punto, hacer una válvula después, fue bastante, pues, cercano, a lo que hacíamos nosotros, la doctora Jiménez, también nos va a decir, algo posiblemente de esto, ¿verdad? Entonces, ahí está el doctor Arteñano, es una consola, balón de contraposición aórtica, de ahí, hace muchos años, nos fuimos a, a los hospitales de Harvard, a hacer contraposición aórtica, y trajimos, pusimos el primer balón, hace muchos años, igual, nos da una, una idea muy familiar, de qué es la aorta descendente, cómo se implanta, cómo se acceden, los accesos vasculares, por mucho tiempo, pues, yo me encargué de los marcapasos, en el hospital, entonces, de ahí, había como, como una afinidad muy grande, a lo que era la investigación eléctrica, se puso el primer, resincronizador cardíaco, en algún momento, donde, pues, se accedían a una serie de vasos, también me permitió, la recuperación sanguínea, desarrollar algunos biomateriales propios, con ultracirfugación, y, finalmente, pues, uno se siente, como, este es el, el famoso libro, que se llama, El Prometeo Moderno, la autora es Mary Shelley, es la historia de un médico suizo, nacido en Ginebra, se llama Victor Frankenstein, que es motivado, por las, se lo sé, avances de la época, las teorías de, de Galvani, donde, volvían a la vida, muertos, ¿verdad?, con la electricidad, pues, desarrolló su criatura, entonces, se llama Prometeo Moderno, yo creo que dentro de todos ustedes, como médicos, existe ese sentimiento, de Prometeo, el, la figura, esta mitológica griega, que Zeus le encargó, de hacer todos los animales, y todo, bueno, empezaron a hacer los animales, a usted le toca una garra, a usted le toca el colmillo, a usted le toca tal cosa, y ese romano se quedó sin nada, entonces, tuvo que darle, al verlo tan indefenso, de abajo del fuego lo limpo, se lo robó y se lo dio, en cada uno de ustedes, creo que hay un, un sentimiento prometido, de buscar la verdad, de buscar el conocimiento, para poder utilizarlo en los pacientes, tratando de, de devolver la salud, de devolver la vida a estos pacientes, entonces, este, esta es una foto como de comercial, este es el equipo, con el que inicié yo, en este momento, quedan solos, el doctor Méndez, jefe, el doctor Alvarado, que está ahí también jefe, y yo de indio, bueno, eso, y pues, fue el primer trasplante corazón, se celebró, el cumpleaños número 25, tengo que agradecerle, a la doctora María Paz León, que ha cuidado, durante 25 años, a Blanquita Vega, 25 años, es la segunda paciente viva, en el mundo, que más ha vivido, bueno, entonces, eso, para un país como el nuestro, tener una paciente, que haya sobrevido tantísimos años, al trabajo, que empezamos hace tanto tiempo, pues es muy, 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 retribuyente, como todavía nos queda tiempo, voy a hacer un, iba a hacer un experimento, el doctor Rivera Migetti, diciéndoles que había leído esto, en un periódico de, de Argentina, la quincena pasada, y se ha perdido toda esperanza, en cuanto al futuro, de nuestro país, si la juventud, de hoy empuña mañana, las riendas del poder, pues esta juventud, es insoportable, impulsiva, simplemente, horrible, entonces, si yo les dije a ustedes, ¿quiénes? estoy diciendo la verdad, yo también tendría que levantar la mano, porque yo, yo soy muy convincente, y me creo que eso es cierto, pero vean ustedes, cuando fue, escrito eso, 720 años antes de Cristo, entonces la humanidad, somos básicamente lo mismo, tenemos un periodo cíclico, donde alguien inventa algo, otro inventó otra cosita, que primero inventaron, la máquina extracorpórea, otro inventó la barborena, otro inventó cómo operar, otro inventó las válvulas, y un momento otro, si lo vea cardíaca, entonces un montón de cositas, que cada quien va inventando, y hay que tener, pues una visión, para poder determinar, las diferentes cosas, y hacer un solo, este es Paco, el que me lleva a mí, los marcapasos, porque se ríen, ustedes se lo me llevan, entonces vemos, que nuestra visión, es muy limitada, no vemos nada ultravioleta, nada infrarrojo, entonces la longitud de onda, que vemos, es muy particular, si pudiéramos ver, como una serpiente cascabela, como un puma, no sé, como un jaguar, veríamos las manos de Paco, ahí con visión infrarroja, entonces, podríamos tener una visión, un poquito mayor, porque nuestra visión es limitada, entonces necesitamos la experiencia, en algunos casos, para poder ver más allá, que los demás, o la tecnología, esta bonita foto, del Hubble, se llama, es una nebulosa, se llama el ojo de Dios, vean ustedes, los colores tan interesantes, que tiene, y le hablan a uno, la profundidad del espacio, la inmencia del espacio, bueno, pero a alguien se le ocurrió, ponerle una cámara infrarroja, a un telescopio, que se llama el Spitzer, y vean ustedes, que hay detrás, de toda esa nube, hay muchísimas más estrellas, hay un universo, dentro de ese universo, tan bonito que veamos, entonces, vean la profundidad de las cosas, hasta donde va, vuelvo, a terminar, diciéndoles, gracias a mis profesores, por todo lo que me han enseñado, gracias a los alumnos, que me siguen enseñando, lo que uno hace, en determinado momento de la vida, no se da cuenta, de las consecuencias que tiene, y quiero decirles, que mucho de lo que se han visto, aquí atrás, es gracias al fruto, de esfuerzo, de muchas personas, que están en estas fotos acá, mucho de lo que han hecho ustedes, como profesores, y que es una semilla, que se tira, y que no sabemos los frutos que va a dar, ni a dónde va a ser, y que realmente, lo que hace es ir produciendo, una costa rica, que es la que tenemos que ir viendo, un poquito a poco, no hemos llegado, al final, yo creo, un compromiso, como las personas que estamos, en este momento, encargadas de la docencia, y algunas actividades, que conexas, es un compromiso, con nuestros alumnos, entonces, yo quisiera hacer, un pequeñísimo homenaje, a una persona, como representante de esto, que sigue caminando, con nosotros, cuando yo les dije, que en San Juan de Dios, se había hecho, en 1963, la primera cirugía, de la corporación, no les mencioné, que en 1954, se hizo la primera cirugía, de corazón, en este país, cuando, el doctor, Walton Lili Hay, pegaba al papá, al chiquito, para hacer una cirugía, de la cirugía, aquí en el hospital San Juan de Dios, decía lo mismo, y uno de los médicos, que estuvo, en esa cirugía, sin darse cuenta, de lo que hacía, abrió, el camino, para que muchos de nosotros, estuviéramos aquí, hoy día, entonces, yo quisiera agradecerle, al doctor Carlos Arrea, que estuvo, en esa cirugía, este, gracias, Gracias.